Muy buenas a los youtube, bienvenidos a un nuevo video de Yakuza Leka Dragon, continuamos la aventura de Katsuga Ichiban, estamos en Koreatown, como recordáis dejamos escapar a Anamba, y estamos intentando averiguar la información de su hermano, el pradero de su hermano, y bueno pues detrás de ello está la mafia coreana, nos hemos conseguido escapar, es ese duelo tan intenso con uno de los jefes, vamos a ver si podemos mejorar algo de armas, ¿Esto es una tienda? ¿Este arma se me va a dar? Este me va a vender, si, si, que vende arma, tenemos 57.000 gems, vale, no nos llega para el garrote de hierro, centro de serpiente, ni nada de esto, vendeja es sangriento, es una tienda que ha absorbido la sangre en contra de los luchadores, esto no es para ninguno de los tres, y seguramente para Anamba tampoco, ¿vale? Esto es para otro personaje que tenemos que ver, porque si os dais cuenta, en la barra de la derecha, no me sale si es inferior, bueno, se lo tapa en mi cámara, pero en la barra de la derecha no se ve ninguno si es más o menos de lo que tenemos, al igual que podría ser, pues esto, veis que Kasuga pone más 8, 100.000 gems, no sé si me pudo, que chico de lujo, armas, ¿no podemos vender? A ver, tú en las tiendas no vas a vender, pero en los juegos normalmente hay sitios donde puedes vender las cosas, tendré que averiguarlo, vale, habíamos creado que íbamos a ir al, al sitio de los indigentes donde estaba Anba, donde Kasuga Ichiban se recuperó de, ojo, ahí veis maleantes, supongo que no será un rival para nosotros, no, de Kasuga Ichiban se recuperó de, en el nivel 12, un ataque normal, rico, que no se vuelve, se lo he comprado, bueno, quiero averiguar más de, perdón, lo que pasa es que me pierdo, a ver, estamos aquí, a ver, a ver qué sucede, este no es lugar para la dama, jefe, Ichiban, ¿qué le ha pasado a Anba? Bueno, se metió en problemas, así que queremos revisar sus cosas, vais a rebuscar entre las cosas de vuestro amigo sin su permiso, es la única forma de salvarlo, no nos malinterpretes, entiendo, en ese caso, no los detendré, nos iremos en cuanto hayamos terminado, lo raro es que sigan las cosas de Anba, que no les hayan, pues, cogido ellos mismos, o los hayan sacado para otro, ¿no? Anba, supone que lleva una semana afuera, más, volver aquí, me trae muchos recuerdos, aquí está, ¡Uf! ¡A que huele! Una mezcla de sudor y no, sí, aquí apesta, ¿hais visto que nos puede ayudar a averiguar dónde está? ¿Y aquí? ¿Un portátil? ¿No es algo que suele tener un vagabundo? Creo que no nos está dando el clavo, ¿en serio? ¿Cómo se usa esto? ¿Qué estás escribiendo? Estoy haciendo unas búsquedas que exterminarán todo el disco duro, ¿busquemos? Sí, si la búsqueda de algún resultado, le echaremos un vistazo al archivo. Un resultado. Que ya te lo sepa, ¿vale? A mí no se me da muy bien la informática, dejemos que ella se ocupe. O sea, tú sabes de ordenarles. Bueno, llevaba las cuentas de mi club, así que aprendí bastante. Por fin me estoy ganando un poco de respeto. Por supuesto, soy nuestra erudita en este momento, tan importante. Esto es sospechoso, incidente de Hijo, borrador, segunda versión. Sí, a ver, ¿qué se trata? Oye, ¿tú también entiendes de ordenadores? Bueno, está claro que estoy más que tú. Qué traidor. Estaba escribiendo este artículo para una revista. Pone que el autor es Suichi Akiba. ¿Suichi Akiba? ¿Es el hermano de Namba? ¿Es el hermano de Namba? Aparece el dinero falso misterioso en Gijicho. La verdad tras los rumores. ¿Dónde están los billetes falsos? La verdad tras los rumores. Ahí pone el artículo. Ahí pone el artículo. Mirad, dice que los rumores sobre el dinero falso empezaron hace 50 años. Envistido todos estos documentos viejos, el hermano de Namba es muy bueno. Esto es verdad. Dice que el dinero falso se puede rastrear hasta la presidencia del Partido Liberal. Que sería Okikubo, ¿no? Está en lo más alto del partido político. Bueno, Yokohama es el distrito de Okikubo, pero no creo que sea cabecilla. 78 años. El dinero falso acabó en los bolsillos de Okikubo, veterano del Partido Liberal. Yutaka Okikubo, ¿qué pasa con él? Tiene casi 80 años, por lo que es miembro del mayor de edad del Partido Liberal. Aunque la gente dice que el primer ministro solo es el hermano derecha de Okikubo. Tiene mucha influencia política. Parece la clase de persona a la que puedes recurrir para cualquier cosa. A mí me parece bastante sospechoso. En realidad, no se ha visto involucrado en ningún escándalo de toda su carrera, a diferencia de la mayoría de los políticos importantes. Yo creo que por eso ha durado tanto. Pero, en teoría, si el dinero falso va a parar a Okikubo, significa que está relacionado con el Geo Mikul y esa furcia de pelo morado. Pero entonces no lo serían los Geo Mikul, Jao, de Liu Mang, también tendría que estar en el ajo. Él es el que proporciona el papel, ¿no? Pero después de leer este artículo, por encima no creo que haya ninguna prueba irrefutable. Así que todo esto que de Okikubo está involucrado son los rumores sin fundamento. Cierto, aunque se publicara el artículo, sería de spamatorio. Y la gente seguramente diría que los chismorreos disparates de la prensa se consensacionalista. Pero nosotros sabemos que el dinero falso existe de verdad. Sí, lo que significa que tenemos que asumir que algo de verdad en este artículo. Pero aún así, no es exagerado conectar a Okikubo con la falsificación. Me acabo de dar cuenta de algo. ¿De qué? Nada más sabía lo del artículo de su hermano desde el principio. Así que cuando me vio el billete falso mal impreso, se hizo el tonto, pero seguro que se puso nervioso. No hay duda. Seguro que entonces se dio cuenta de que la historia de su hermano tenía algo que... de verdad. Y probablemente también fue su primera señal de esperanza en mucho tiempo. Por eso se pegó a mí de esa manera. Joder, ojalá me hubiera dado cuenta antes. No ha hecho nada malo. Entonces, la jefa de los Heomijul todavía tiene tu billete. Sí, tendré que recuperarlo la próxima vez que nos veamos. ¿Quiere que te devolverá por las buenas? Vamos a centrarnos. Lo único que hemos averiguado es el nombre Okikubo. Aquí no hay ninguna pista sobre el paradero de Nanba. Hemos quedado con ella a las 2 de la mañana, ¿no? Sí. Y vamos a ir yendo a la torre de Heian. ¿Crees que la persona que quiere conozcamos es el mismo Goku? ¿Un político? Anda ya. Muy bien. Pues vamos a ir yendo a la torre de Heian. Que empiezo con el lado contrario. Vamos a grabar, ¿eh? Vamos a grabar. Y vamos para arriba. Uf, voy a jugar. No, no, no. Dejate de juegos. Que me conozco. Y luego, al final, me acabo aprendiendo los juegos. Y no me interesa. No me interesa perder horas ahora mismo con eso. Tengo que el juego que tiene un montón de logros y demás. Uh, una visita. Pero, voy a intentar pasarme la historia. Y después, si hay tiempo, ya intentaremos hacer cosas. Espera, voy a comprar algo de bebida. Creo que he gastado bastante. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Diez puntos de... De la porquería de bebida, ¿no? Puntos iguales. Allí atrás. Vale. Va, esta vez, esta me interesa. Más puntos de experiencia. Voy a poner un aquí, guaki de estas. Vale, mucho. Cuanto es suficiente. Lo siento. Bueno, venga, va. Vamos a pelear, tíos. Nivel 11. Con la guitarra, adiós. Es un pedaño. Osted me va a volver a comprar. Este es el modo ataque. Este es el modo ataque. Este es el modo locker. mira el dinero esta gente paso por la uf uf uf, hay mucha peña ahi paso de tanta peña una pelicula enviudable ah, este me está dando el video de ayuda mira, no estoy ilusmeando he venido del trabajo, donde esta el héroe ese debe ser mi cliente a la hora de jugar al cliente a media jornada este hombre de napuros puntos de membresía ha conseguido 2 dinero de recompensa 15.000 yen esto de recompensa no es chico está haciendo periodismo en vez de donde he dicho cuando unas personas súper agresivas empiezan a darle m ordenes glitter sigue sin entender quiénes son no te pisa, dale misión, vamos estoy tan por la espera, vengo de parte de Time Hero, mira, por Dios no os vayáis y hagáis el cliente que hagas el trabajo de eso que sale ya mismo a la tumba y dandote el pavo eh ostia nivel 20 voy a hacer más acerca uf, que poquito he quitado voy a intentar eliminar al bateador primero jaja, que fino la la saig me cargo primero a este y después voy a poner el guay ese no en este Mucha vida. Uy, al especial le he quitado un poquito, para que pereza de la garandilla esta, Dios. Uy, al especial le he quitado un poquito, para que pereza de la garandilla esta. Uy, al especial le he quitado un poquito. Ya no hago más ataques especiales, que no se devuelven normales. Separa el tráfico. No salteis para otro lado ya, dejad de hacer el tonto. Oh, que rabia, tío. Este hombre está sangrando ya, es igual. Se la vida la ha metido. Este tío es porque no hace taques fuertes, si no, me peta. Está sangrando el tío. Se protege todo. Se lo lleva, que se lo lleva. Se protege todo. 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 Vale, esto lo van a aguantar ahora, ¿eh? Parece que se lleva más fuerte, se lleva a uno, se lleva a uno, tío, no se ve ni a uno. Vamos al cocinero, vamos a uno afuera, 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 al desangrado, ostia, cocinero, pruebo otra receta, ostia, hay un cazón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Prefáros? no sabe mal hacer esto aquí pero me queda otra me queda 100 bien es que es muy bestia me he equivocado sentado en estas aguanta aguanta Gachi bueno esto lo terminamos ya me he equivocado y 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 estamos liberando todo lo que tenemos, osea chicha pero un fruto picante bueno, más o menos, ¿no? Vamos a ver si hay algo Vamos a ver Eh, 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 eh ¿de dónde van? 700,000 ¡Ah! Tengo la pasabilidad ¡Déjame! ¡Hostia! ¡Hostia! Este es peligroso ¡Déjate! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Para esta en la comida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Zamá! ¡Para el kung fu! ¿Qué? ¿Escurraya más este? ¡Escurraya! aquí hago un mega golpe y pillo a todos o sea, hay que acabar con el 1 pido con ese vamos, un delo negro y 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 estas son las mismas que chivas que debería haberme cambiado solo diciendo no hemos venido a comer supongo que no vamos este es el ascensor no vamos a poner en la viva no ¿Tenemos que pelear otra vez con éste? ¿Quién es reuniendo las acusas? ¿No? Me estaba esperando que me han puesto los motones por la calle antes de entrar yo Oh, están los tres ¿Qué? ¿Ale qué es el señor? ¡Coya! ¡Ey es el profesor de la ciudad del río del río! ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Ey es el profesor de la ciudad? ¡Ah! ¡Ey-Zin! ¡Ey es un profesor de los topes! ¡Ey es el profesor de la ciudad! ¡Ey es un profesor de la ciudad! ¿Qué es lo que se ha hecho? Logro Tres arañas Capítulo 7 completado Muy bien Ahora completo Capítulo 8 Negro blanqueado Muy guapo, por favor Bien, vamos a ir a un compañero 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 Bien, vamos a ir a una Bien, vamos a ir a un compañero ¿Qué es lo que se ha hecho? Bien, vamos a ir a un compañero 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 No, vamos a ir a un compañero Bien, vamos a ir a un compañero Es accounting Van una ¿Qué diversity? Ah, sí, eso es lo que se ha hecho en el siglo XIX. El tipo de construcción de esta ciudad se creó en el siglo XIX. El siglo XIX se creó en el siglo XIX. En ese momento, el primer siglo XIX se creó en el siglo XIX. Y ahora, el origen de la historia de la historia de los que se han creado en el siglo XIX. En ese momento, en el siglo XIX, los que se han creado en el siglo XIX, El partido de la historia de los que les han creado es, y ahí, la guerra a la historia de los que se han creado, los que se han creado en el siglo XIX, los que se han creado en losuestos. Los que no tienen hasta el siglo XIX... No, 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 no. ¿Qué es el río de los que se le llamaron? Sí, lo que se puede hacer en mi tierra, todo se puede acercarse a mi. Entonces, ¿el río de los que se le llamaron todo el río de ahí? ¿Qué significa? Si, si el río de la río de los que le hiciera, el hecho de hacer el río de la río de los que le hiciera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se puede negar? Eso es... Ahora, lo que tiene que ser mejor. Ahora, lo que te he enseñado, es decir, lo que es el pasado del pasado. Pero lo que me ha dado cuenta de lo que es el futuro. Lo que me ha llamado aquí es... ¿qué es lo que se ha hecho? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí.